Arcadia es un lugar idílico. En Chipiona tenemos Arcadia Store, un negocio que no deja de crecer y que es un referente ya en la comarca. Allí encuentras merchandising, camisetas, libros, cómics y, como no, el manga propiamente dicho. Pero también juegos de mesa, ocio alternativo, venta online de cartas, clases de dibujo, talleres y torneos de juegos de estrategia. Ahora Mario Romero, un emprendedor local que apostó hace unos años con valentía por esta idea de negocio, nos presenta su reciente ampliación. Nos avanza que para este verano ya trabajan en abrir una sucursal en la mismísima calle Sacperal. Arcadia Store, un lugar para disfrutar. Calle Miguel de Cervantes 78, aquí nos encontramos en Arcadia. Arcadia, ya hace cuatro años que visitamos esta tienda, pero ¿qué pasa? Que se ha reformado, se ha ampliado, se ha desplazado un poquito de donde estaba aquí en la zona de la calle Miguel de Cervantes al final, con lo que llamamos el Barrero. Estamos con su propietario, el amigo Mario Romero. Mario, buenos días. Buenos días, Juan. Que nada, enhorabuena por la reforma, que es espectacular. Muchas gracias, hombre. Se ha ampliado también porque había, se quedó pequeño el... La demanda, la demanda, Juan. Sí, no lo demandaban los clientes y ahí estamos, seguimos creciendo poquito a poco. ¿Qué es Arcadia? ¿Qué encontramos aquí? En Arcadia Store puedes encontrar cualquier tipo de merchandising con tu serie preferida, película, anime, dibujos animados... libros, cómics, juegos de mesa, ocio alternativo, clases de dibujo, talleres de juegos de mesa, todas esas cosas hacemos nosotros aquí. O sea, hay talleres también, aparte de vender lo que es el producto, también se pueden apuntar a talleres de...? Talleres de dibujo y talleres de juegos de mesa. Nosotros somos profesionales en venta de cartas online y lo que hacemos es enseñar a los jugadores, de que a los chavales, chavales, cualquiera que quiera venir a jugar los juegos de estrategia que nosotros, de los torneos que nosotros hacemos aquí. Mario, hay que especificar eso de los juegos de cartas que no son cartas lúdicas. No, no son cartas lúdicas, simplemente son un juego de estrategia. Tiene un poco de ajedrez, tiene un poco de póker, no visto, ¿no? Pero no son juegos lúdicos para nada. ¿Beneficioso para la mente ese...? Totalmente, porque, por ejemplo, el Magic the Gathering, que digamos que es la madre de todos los juegos de cartas, en América está testado como un deporte mental. Ajá. Vemos por aquí camisetas también muy chulas, vemos también gorras... En fin, que estás ampliando un poquito también la oferta. Estamos, claro, todo lo que nos demandan los clientes. Tenemos mucha gente de fuera, que viene especialmente a la tienda, ¿no? Y siempre ellos, pues, te van demandando cosas y nosotros, pues, intentamos satisface a todo el que venga a Arcadia. Llevarse un recuerdo de Chiviona también, como puede ser en forma de una camiseta. Veo que si te has desplazado, has agrandado el negocio y creo que me vas a contar ahora que tienes previsto abrir otra sucursal, es que la cosa va bien. Nosotros, desde que abrimos en el 2019, que nos vino la pandemia muy prontito, la verdad es que no hemos parado de crecer. Bueno, todos los años es un crecimiento. Es verdad que, como buenamente le digo a mi mujer, a los negocios que echan de billetes, ¿no? Entonces, nosotros intentamos seguir creciendo. Somos ya más conocidos a nivel provincial, hemos hecho torneos a nivel nacional también. Entonces, desde el 2019 lo que hemos hecho ha sido crecer. ¿Este tipo de tiendas en Chiviona eres tú exclusivamente? Exclusivamente ahora este tipo de negocios, sí. Y te podría decir Chiviona, Rota de Sanlúcar también. Nos hemos hecho con muchos clientes de Rota y de Sanlúcar. Viene gente de Jerez, del puerto. Y para el tema de torneo hemos tenido gente que ha venido hasta de Murcia, de Córdoba. Hay mucha afición, por lo visto, entre la gente joven y no tan joven, ¿no? No, gente joven y gente ya adulta, ¿no? Nosotros tenemos jugadores de nueve años, ocho, incluso algunos clientes con sesenta años, ¿verdad? Vienen a jugar estratégicamente y juegan contra una persona de nueve años, no importa la edad. Bueno, pues este es un sitio donde también la venta es fundamental, porque claro, aparte de los torneos y de todo eso, que ya tendrás tu propia tarifa. Pero, ¿qué es lo que más se vende aquí? En los últimos años lo que más demanda hostia es el mundo oriental. El mundo japonés está ahora mismo en un momento de explosión. Y lo que son los jóvenes consumen bastante manga, que son los cómics japoneses. Y ahora mismo es lo que más mercado tiene. En cómics, en figuritas, en todo. El mundo oriental está pegando fuerte, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo, por ejemplo, lo que es el mundo Marvel es más para gente añeja. Es verdad que tiene sus fieles seguidores, pero lo que es el mundo oriental en los jóvenes ha pegado. Y como bien dice, pues hay figuras, hay mangas, hay camisetas, hay juegos. ¿Qué horario tenemos aquí? Nosotros por la mañana estamos de 10 y media a 2, y por la tarde de 5 y media a 9 y media. Hasta que llegue el verano que aumentaremos probablemente los horarios. De lunes a viernes, ¿no? De lunes a sábado. A sábado, al sábado. El sábado estamos en invierno por la mañana, y ahora probablemente abriremos sábado por la tarde, incluso domingo por la mañana. Bueno, pues Mario, me alegro muchísimo de que vaya la cosa también. Queremos hacer una visita a lo que es el recinto. Y bueno, vamos a dejarle ya que siga con sus clientes. Ustedes van a ver un poco lo que es este Arcadia Store en la calle Miguel Cervantes, en el Barrero, número 78, hemos dicho, ¿no? Número 78. Y donde, bueno, pues hay también lugares para hacerse una fotito. Hombre, claro. Todo lo que quieran venir y disfrutar de nuestra figura, de nuestro decorado, o estar invitado. Como te he dicho, de la sucursal. Ah, es solo de la sucursal, que no hemos hablado, claro. Para el festivo, vamos, para verano, va a ser solo para verano, vamos a tener otra sucursal en Callista Esperal, junto a la heladería Blanquita. ¿Cuándo abrimos? Bueno, queremos abrir ahora a mediados de junio. Vamos a intentar que sea lo antes posible. Eso quiere decir que la plantilla de trabajadores aumenta también, eso es bueno, ¿no? Vamos a aumentar a trabajadores, efectivamente, bueno. Hay que darle trabajo a la gente también. Hay que dar puestos de trabajo. Bueno, pues un ejemplo, un joven como Mario, que se involucra y que además da puestos de trabajo a tantas personas que lo van a necesitar. Bueno, habrá, tendrá un currículum ahí esperando, ¿no? Pero también, Pacha, que está un poquito puesto, ¿no? Sí. No vale cualquiera, ¿no? Nosotros todos los años tenemos gente que viene a hacer las prácticas y es verdad que al principio, el que viene aquí es porque está orientado en el mundillo, ¿no? Lo que pasa es que el mundo de las cartas, nosotros empezamos con una colección de 500 cartas y ahora tenemos 60.000 en esto. Entonces, a la hora de vender online, pues se complica un poquillo, pero bueno. Eso no hemos hablado de la venta online también, eso funciona muy bien, ¿no? Nosotros prácticamente en invierno, saben que aquí el invierno se hace muy largo, Juan, y nuestro mayor apoyo es la venta online de cartas, que es a nivel europeo. Se nos otorgaba un día, vendemos a Croacia, que vendemos a Hungría, que vendemos a España. Bueno, pues lo dicho, un ejemplo. Mario, enhorabuena, nos alegramos mucho, amigos, y que sea por muchos años más y que volvamos a abrir otra tienda y allí estaremos. Nosotros también. Perfecto, Juan. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.